¿Qué hace Cruz Roja? Atendemos el 95% de las solicitudes de ambulancias las 24 horas del día. Respondemos a un promedio de 9.800 servicios de emergencia al mes. Somos una institución de asistencia privada que, gracias a tu ayuda, salvamos vidas todos los días. Hazlo por ti, hazlo por Tijuana. Apóyemos Cruz Roja Mexicana Mira, hay una actitud renovada en el priismo de Baja California. Hay una actitud distinta, hay una actitud de respeto, de reconocimiento a actores políticos, pero sobre todo la importancia también de ser una generación diferente. El 2004, quizá en el festejo de lo que fue una lucha de muchos años por recuperar municipios importantes como Tijuana y Mexicali, quizá ahí se nos nubló que era lo más importante. Y lo más importante era haber hechos gobiernos más cercanos con la gente, gobiernos más vinculados con las demandas y tener actitudes también diferentes. Y esas actitudes diferentes las estamos asumiendo desde este momento. No traemos tabús, no traemos complejo, estamos abiertos a la discusión, al análisis de los temas, siempre y cuando que la permisa sea el beneficio de los ciudadanos aquí de Baja California. Bueno, las garantías que tenemos es que los ciudadanos expresaron con mucha claridad, las garantías que los ciudadanos tienen es que ellos se dieron cuenta que su voto, su voto cuenta, su voto vale. Y así como los ciudadanos le dieron esa confianza también a esos presidentes electos, el PRI en consecuencia también tiene toda la confianza que estas designaciones serán pensando en generar un ejercicio de mayor responsabilidad en las administraciones que se vayan a venir a partir del 1 de diciembre. Pues sí, un gran reto, un gran reto, un gran compromiso. Por lo tanto, nosotros señalamos que no traíamos perspectivas con mucha claridad, desde el 5 de julio lo señalamos, que no traíamos perspectivas de incorporarnos a la administración municipal, que nuestro compromiso con este resultado era mayor, en consecuencia que el mandato que tengo de los PRIistas Baja Californianos por el proceso de elección que tuve también concluye hasta el 2012. Entonces, es una gran coyuntura que tenemos para que el partido sea el garante de que nuestros gobiernos estén a las alturas de las expectativas del 4 de julio. Que tengamos un congreso también, que esa será mi responsabilidad como dirigente del partido, que no se desvíe del interés que hemos estado manifestando y comentando. Y por eso estamos trabajando en conjunto. ¡Suscríbete al canal!